Pese a que el gobierno aclara que el diésel no subirá para el transporte de carga y pasajeros, en Machala transportistas escolares salieron a las calles para pedir que se derogue el decreto ejecutivo 619 relacionado con el incremento de los combustibles y que se tome en cuenta al sector en las compensaciones. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con el reporte. Las calles de Machala se llenaron de decenas de transportistas escolares quienes llegaron hasta la gobernación de El Oro para entregar un manifiesto donde piden la derogatoria del decreto ejecutivo 619 que reduce el subsidio a los combustibles. En El Oro hay unas 600 bucetas que se dedican al transporte escolar. La dirigencia de este gremio se reunió con el gobernador y entregó el plan de compensaciones como lo señala el presidente de los transportistas escolares Alberto Gordillo. Nosotros lo que le pedimos al señor presidente es que mire la situación y que no le suba al diésel. El gobernador Danilo Maridueña pide a los gremios de transportistas basarse en información oficial. El transporte escolar, el transporte de pasajeros, el transporte de carga, todo lo que tiene que ver en el sector público no va a haber incremento. Eso lo tienen que tener claro, no pueden caotizar las calles, no hay excusa para aquello. El gobernador anunció que se realizará una reunión con todo el sector del transporte público para indicar los alcances del decreto ejecutivo 619. Mientras, a partir del 15 de enero, miembros policiales junto a la intendencia implementarán controles en las gasolineras de toda la provincia para constatar que se apliquen las exoneraciones y el precio oficial de los combustibles. Así también, cerca de 50 vehículos entre volquetas y transporte escolar se agruparon a la salida de la ciudad de Quevedo a la altura del redondel de los héroes del Cenepa, en la provincia de Los Ríos. Fueron al menos 300 personas, entre ellas dirigentes de la transportación pesada, quienes piden se derogue el decreto 619, el cual dispone del incremento del precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís. Para mañana, esperan tener una nueva reunión en dicho cantón fluminense con todos los grupos de transporte de la provincia para analizar nuevas medidas de presión.